¡Sian bienvenidos una vez más a TurboFaustonSports! Yo soy Chad y me acompaña en esta ocasión mi carnal Kurt07 para dar acá una buena lección de cómo se hace el fútbol en Navidad. ¿Qué tranza, mi hermana? ¿Qué pasa, mi hermano? Aquí vamos a demostrar de qué estamos hechos. A repartir cátedra. A repartir cátedra, exactamente. Así que con nuestros autos navideños damos la bienvenida a esta jornada deportiva en TurboFaustonSports navideño. Venga, comenzamos esta jornada fútbolera en TurboFaustonSports versión de nieve y aquí estamos dándole. No se mueve nuestro compañero, por ahí está el Esteban metiendo el primer tiro. La va buscando. ¿Quiénes son nuestros compañeros, por cierto? Aparte de Kurtz, tenemos a Yoda en nuestro equipo de ganar. Venga, mi hermano. Se ve que trae actitud el chavo y la mamalona. Así se llama el... ¡Ay, un choque de Esteban! Así se llama el vehículo de Kurtz 07. Poniéndole nombre, ahí fallan todos. La lleva de reversa, mami, la mamalona la tiene ahí. ¡El rebate gol! ¡Cobre Blackzilla, muchachos! Vean cómo lleva ese reversazo. Se lo ganan desafortunadamente y cae el primero de los Orange. Por cierto, de parte del equipo naranja está Blackzilla, Dominic y el Noelcito. Mejor nombre de la vida. La saca, la lleva por la banda. Esteban empieza a llevar el balón, pero se lo roban a mitad de la cancha. Ya hubo una explosión de parte de los Naranjas llevando y... ¡Ah, venganza inmediata! ¿Qué me andas maltratando a mi carnal? Dice el Esteban. ¡Vámonos! La pone otra vez en juego. Está por el área. Empieza a caer. La sacan perfectamente. Va el Dominic al Yoda, al Yoda. Que va Estebancillo metiendo la pelota. La va a recentrar. ¡Recentro! No le da. No le da desafortunadamente. Ahí queda otra vez. La pone Yoda. La pone peligrosa. La pone peligrosa. ¡Yoda! ¡Gol! Mientras Kurtz estaba en un duelo de titanes. Yoda toma la pelota y dice, espérame, esta es mía, chavo. Y ahí está el empate. En este día nevado. Está llenando las emociones, el partido, todo. Todo. Hay golpes. Hay intensidad, demonios. Hay de todo en esta. Otra vez Esteban pone un buen centro. No hay nadie del otro lado. Los compañeros ahí la intentan sacar. Pero se la ganan. Y ahora todo depende de Estebancillo. ¡Ay, perfecto! Vuela de forma impresionante para rescatar el disco. Y lo pone ahí. Lo pone ahí para que Kurt cierre. Nada, nada. Strike número uno. Y el centro de Yoda se pone peligrosa. ¡Hasta puede ser! ¡Hasta puede ser! Pasaron cerca todos. La llevabas ahí, ¿eh? Ahí viene el tapón. La mamalona. O como se le conoce en Estados Unidos como The Mamelation. ¡Hasta puede ser! ¡Hasta puede ser! ¡Mete el centro, demonios! ¡Hasta puede ser! La lleva otra vez a cómoda el buen Yoda. Yoda está buscando por él solo. ¡Ahí la tiene! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Gol! Gol de Esteban alzándose. Cual ángel de nieve. Ahí le ponen la pelota. Y mira nada más. Cómo se levanta. ¡Pum! Poquitito nada más. De todas maneras, la mamalona venía detrás. Venía detrás por cualquier cosa. Luchona, como siempre. Jenny Rivera. La Jenny Rivera del Rock Clip. Así se le conoce en los bajos mundos. Ahí está el remate. La llevan. Otra vez Yoda. Yoda metiendo. Oye, jugando. Perfecto, ¿eh? Esta puede ser. Esta puede ser. La miden ambos. La miden ambos. ¡El mismo gol! Ese Yoda. ¿Quién sabe cómo demonios le hizo? Pero él solo armó toda la jugada. Vea. Mi asistencia. Ahí él hizo todo. Él hizo todo. Ahí un poco hasta ayuda del otro equipo para lograr ese gol. 3 a 1. Las cosas se veían difíciles al principio, pero ya logró el equipo azul sacar la casta. Ahí viene un centrito bonito. El tiro. Nada. Toca primero Milos retrasando un poquito el balón. Nada más. Digo, el disco. Nada más para asegurar. Ahora la llevan. La tiene ahí. La tiene ahí. Otra vez. ¡Hasta puede ser gol! ¡De 07! ¡La Mamelation! ¡Lo acabó de ir! ¡Acabó el balón! ¡Y lo pone hasta el pondío, demonios! Yo nada más pasé ahí adornando el gol, ¿no? Que se veía chido. ¡4 a 1! Muchachos, se vayan. Vámonos. No tiene nada que hacer aquí. Sí, ya. También ya deben de renunciar. Tienen que darse cuenta cuando ya perdieron. Ahí está Esteban. Poniendo el tiro. Ahora le lleva Yoda. Voy. No se hablan. No se hablan Kurt y Yoda. Esta puede ser. Esta puede ser. Viene. ¡Ah! La venía muy mal. Muy mal perfilado, pero aún así lo intentó. 10 por el esfuerzo nada más. Ahí la llevan. Kurt intenta hacer el taponazo en el cielo. Va Esteban. ¡Bum! Saca la casa en el balón y va directo a la portería azul. Va directo a la portería azul. ¡Otra vez año! ¡Traves año! Se salvó el azul. Se salvó el azul ahora Esteban. ¡Al choque, demonios! Al choque. No hay nadie. Va Kurt a cerrar ese balón. La pone otra vez. No trae jugo. No trae jugo. Demonios, Milos. No traía nada de juguit. Ahí la pone otra vez Yoda. La pone Yoda. La quiere intentar sola. Ese güey juega solo. Poco no, gato. Sí, ya se lució como que no está jugando para el equipo. Esto está muy individualista y eso no está chido. Eso no va con la onda. Y ahora continúa. Es que te doy Navidad. Aparte, es época de compartir. ¡Vámonos! Lo dice el osito Coca-Cola. ¡Vámonos! Así es. El remate. Imagínate. Imagínate. No respetar esas palabras. ¡Y ahí está el remate! ¡Uh! ¡Se va! ¡Impresionante! Demilo se aventó. Se vio inspirado por el osito Coca-Cola y dijo, ¡Ahí te va! ¡Ah! Salvada, ¿eh? Salvada. Que a lo mejor no suponía mucho peligro. ¡Pero ahí está el gol! ¡The other man! Otra vez ese güey se va a llevar el MVP. La verdad, la verdad. Así siendo honestos, sin merecerlo. La neta. Se ha estado ahí para meterlos. Pero hemos hecho un mejor partido. ¡Pero los jugales del otro equipo! Sí, sí, sí. Hemos hecho un mejor trabajo nosotros que eso, ¿eh? Pero bueno, es nuestro compañero. Tenemos que respetarlo. La ardilla. Aguado, aguado. Ahí está. Aparte de que se va a llevar el MVP con miles de puntos de más. Al menos el doble de los que tengo yo. Fácil. Pero ahí está. Lleva la jugada. Otra vez Joderman. Busca el tiro. Ahí vienen. El remate de los naranjas. Parece que pueden tener oportunidad. Pero ya es demasiado tarde. Solo quedan 13 segundos. Esto ya nada más es trámite. La lleva Demamalation. Pero la falla ahí. Acómodo en el tiro. Y se está acabando el partido. ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Se acabó! El primer partido de esta jornada. Fútbol del Turro Fosso en Sports. Ganando como MVP Joderman. Partido redondo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, carnal? La verdad es que se vio muy fluido el equipo. Más que nada demostramos la supremacía. De los norteños. Y usted, Dani, la mamalona. Tirando rostro. Con todo. Mira, y quiere crear. ¡Oh! ¿Quería crear grupo? Ya está. ¡Oh, ya se unió! ¡Oh, ya está! Perfecto. Ya tenemos equipo, muchachos. Ya tenemos equipo para el siguiente partido. Vamos a ver cómo nos va. Continuamos este segundo partido de esta jornada. Fútbol del Turro Fosso en Sports. Y empiezan los golpes. El equipo azul ya lo conocen. En el partido anterior estuvieron los mismos. Yoderman, Kurt 07 y Chad Milos. Por parte de los naranjas tenemos a J5, Dino y Motamanía. ¡Gol otra vez de Yoderman! Ese anda con todo. ¡Demonios! ¿A quién nos topamos en este juego? ¿Es profesional o qué rayos? Bueno, también creo que me exageré un poco. El portero no se movió. Exactamente, exactamente. Pero ahí está. Se me olvidó mencionar que del otro equipo está el mejor nombre de la historia. Motamanía. Nada más. Pero y estilo, lo quiero para mi equipo. Lo podemos fichar para el siguiente partido. La tiene Milos. Esta puede ser. Se le fue. Se le fue. Se le fue. Se le fue asquerosamente. Pero vuelve a recentrar. Y puede ser. ¿Quién la mete? ¿Quién la mete? ¡Gol de Yoderman! ¡Demonios! ¡Le la ganó! Venía Kurt con todo. Venía la mamalona pisando. Pisando todo el acelerador. Y le ganó el gol. Afortunadamente están cayendo los goles a nuestro favor. No hay que quejarnos de eso, ¿verdad? Porque ha habido, y no me dejará mentir mi carnal, ha habido jornadas que dices, rayos, ¿qué pisamos o qué? Porque no funciona nada. Pero ahí está. El equipo naranja intenta dos goles de vestidor. Apenas vamos a llegar al minuto de juego. Y este puede ser el tercero. Ahí está, ahí, 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 ahí. ¡Gol de Chad Milos! Ahí agarró el balón. Se anticipó a todos y dijo, ahí les va. Ahí les va el rinconcito. Ahí la peleaba yo. ¡Y me mete de balón! Totalmente me llené de balón. Y mete el gol. Todavía no pasa un minuto. Todavía no pasa un minuto y ya estamos goleando como siempre. ¡Demonios! Ahí está el choque. Ahí van los Orange. Y Oderman asiste. Otra vez la pelota está cerrando. Va a buscar Kurt. Se le fue la pelota. Se le fue el disco. Se le fue la Oreo, vaya. Ahí está. Se lleva, me anda chocando mucho. Ya empiezan los leitos de vestidor. ¡Ahí está! 4-0. Ahora sí fue gol del Esteban. Continúa con tu queja, canal. No, la verdad es que me estoy molestando, güey. Ya me estoy molestando porque yo la llamo de todo como dos veces. Me ganó tres turbos, güey. Pues, ¿qué pedo, no? O sea. ¿De qué se trata esto? ¿Estamos jugando bien? ¿De qué se trata? ¿Somos compañeros o qué onda? Yo juego para el equipo, no para mí. Eso pasa con las estrellas. Se crecen. Están sacando la pelota. Un choque. Salieron todos volando. Y ahora la pelota se juega en el área azul. Y otro choque, ¿verdad? ¡Otro choque! Ahí está. Y me ganó otro tubo. ¡Qué culero! Están ocurriendo cosas malas en el vestidor. Esta Yoda otra vez. Otra vez Yoda intentaba Kurt. Ahora va Estebansillo. ¡Pilló! No le dio. No le dio. No le dio al travesaño nada más. Pero se le va muy bien. Se le va muy bien. Ahora vamos a ver si los azules pueden contrarrestar esto. Aunque se ve bastante difícil por parte de los naranjas. Llevan cuatro goles. ¿Otro? ¿Otro? Nada. Pasó cerquita nada más el tiro de Kurtz. Y ahí está Esteban metiendo el centro. Puede ser tuyo. Puede ser tuyo. ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Otra vez! ¡Strike! ¡One y two de una vez! La verdad a mí se me fue porque pensé que eso me lo iba a quitarme. Le solté el acelerador. Ya tenían ahí su pique. Es más, se van buscando ustedes. Ya no van por el disco. Ya me he hecho así. No tienes que hacer esto personal. Terminando el partido, le voy a cantar un tiro derecho. Como debe de ser. Pero primero, pues hay que acabar el partido. Hay que ganar este partido. Porque nos han remontado, ¿eh? Nos han remontado. ¡Ay! ¡Ay! Saqué esa pelota. Perfecto. Nos han remontado partidos de a cuatro goles, como el Cruz Azul, básicamente. Saquen esa pelota. Saquen esa pelota. Y entonces la pelota vuela. El disco vuela. Y ahí está. ¡Puede ser! ¡La saca! ¡Perfecto, Yoderman! Ese Yoderman andaba con todo. Con todo. Perdóname ya, Dani. No sabía lo que decía. Ahí está el centro. ¡Tuyo! No. Pasó. Pasó de largo. Ahora los jugadores naranjas intentan sacar el del orgullo, ¿no? Lo que le llaman el gol del orgullo. Porque les queda un minuto y medio para siquiera acercarse. El equipo azul ha estado muy, muy bien en esta onda. Le metemos un recargón al Yoderman para que se acuerde, ¿no? Que estamos jugando en equipo. Ahora viene el centro. Yoderman otra vez. Yoderman otra vez. Está Milos, ya la tiene medida. Milos, ya la tiene medida. ¡Ahí está! Todos buscaban esa pelota. Fue el master, fue el master. Todos lo buscaban. Ninguno le dio bien. Pero este partido se presta para experimentar, ¿no? Es como cuando juegas contra el Atlante o algo así, ¿no? Yendo contra el Tecos. Yendo contra el Tecos en última jornada. Esas veces descalificados ya del torneo. Y así que te sirve para rotar, ¿no? Para probar nuevos jugadores, nuevos talentos, güey. Ahí está el remate. Yoderman otra vez. Y esta puede ser, esta puede ser. No tiene mucho jugo. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Gol! Por fin el de Kurt 07. Por fin puede dejar de estar golpeando a su compañero. Porque ha metido la suya. Ha metido la suya. Ya está por dos, güey. Me lo voy a contarte, güey. Apúntame dos a mí. Ya está, ya está en el marcador. Es que necesitaba, necesitaba esa oportunidad. Necesitaba quitarse la salación, ¿no? Los goleadores vivimos de eso. Sí. Entonces. La confianza se da con el gol. Yoderman de nuevo. Yoderman, ahí está. Ahí está. Ahí está el sexto. Demonios, yo iba a contar quinto, pero ese fue el tuyo. Sexto. Pues mira cómo la lleva. Ahí la pisa, la raspa. De repente. No, no tenía nadie. Yo creo que el equipo naranja, en su afán de tratar de meterle de la honrilla, está olvidando todo. Está olvidando que tiene una portería por defender. Pero mejor para nosotros, ¿no? La verdad es que sí. Ya nos facilitaron el partido. Hay que acabarlos. Que sufran. Que desinstalen el juego. Sí. Y todo gracias a nuestro tiquitaca, ¿no? Y a yoga. Y a ese. Ah, bien. Más que nada yoga. Porque jugando tú y yo, la verdad, es que no nos va muy bien. Pero él se ve que sí juega bien. Así es que hay que mantenerlo muy, muy cerca de nosotros. Ahí está otra vez. Milos mete el centro. Sale volando y la quiere intentar así. Quiere intentarla así. Mira, nada más. Ya hasta nos están ayudando. Ya nos están ayudando. Ese balón yo no lo volví a tocar desde ahí. Fue el último toque que le dije. Salió volando. Y el jugador dijo, espérame, cariño. Yo sé que quieres otro gol. Sí. Toma. Quiero mi gol. Quiero mi gol. Sí, así es. Siete segundos. Siete goles. Partido de esos que dejas bien escrito. ¿Quién demonios es el favorito? ¿Quién demonios tiene esa onda? Ojalá así fueran los torneos, pero ya tendríamos a lo mejor a Joderman de nuestro lado para tratar de sacar un buen resultado de un torneo. ¿Pero ahí está? Sí, fue un partido espectacular. Redondo otra vez, ¿no? Se está muriendo, pero ahí está. Me estoy muriendo. Pero fue un partido redondo otra vez, aprovechando las jugadas necesarias. Aprovechando las oportunidades que nos dan y goleando, como siempre. Somos el Barcelona del Ocetri. Básicamente. Apúntemelo así. Sí. Vamos al siguiente partido. Bienvenidos a este último partido de esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports. Continuamos ahora defendiendo los colores naranjas. Tenemos, ya saben, a Yoda, que hizo todo en los partidos anteriores. Tenemos a Kurt, que también hizo su esfuerzo. Y tenemos a Milo, que también estuvo ahí, ¿no? Estuvo presenciando a ver la onda. Ahí está el primero en el poste. La ponía Yoda. Ahí viene alguien. ¡Adie! El remate se fue. El remate se fue derechito. Y yo empujando a todo lo que me encuentre. Vámonos. Ahora por el equipo azul. Primero debemos sacar esta pelota. Por el equipo azul tenemos a Beepo, Jupiter, Joshua y a Sinapsis. Al Sinapsis. Saca ese balón. Ya la lleva. No se hablan. Se me olvidaba que éramos los naranjas. Y eso no suele pasar, ¿verdad, gana? No, la verdad es que siempre estamos muy coordinados. Es una rareza. Sobre todo yo veo que lo mío son los colores. ¡Ahí está! ¡El primero! ¡Gol de Kurt 07! Hablando, estaba comentando, estaba tranquilo. Y de repente... De repente fue gol, ¿no? Fue gol. Sí, fue gol. La fuerza de Yoda. La fuerza del destino con el gol. Así se puede decir eso. Y ahí está 1-0 un minuto. Apenas se acaba un minuto del partido. Yo chocando con todos. Ando chocando con todo lo que se me atraviesa, ¿eh? Yo tengo que acomodarme bien, ¿no? Tengo que acomodarme bien. Ahí viene el disco. Ahí viene el Aureo. Ahí está el remate. Pero sale hacia la banda azul. ¡Se le va, se le va! ¡Aguado! Ese Yoda también andaba metiendo gol en propia puerta. Afortunadamente Milos andaba... Pero... Fino. Fino para sacar ese disco. La lleva Kurtz. Destruye al rival. Ahora la va a meter. El Esteban. Mete un buen centro. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Otra vez! ¡El remate! ¡Nada! Ese disco... Ahora... Ahora sálvenos. Sálvenos. Porque se vienen los azules. ¡Sálvenos! ¡Vámonos! Esteban ahí metió una chilenita. Excelsa, diría yo. Ahora va... Buscando entre Kurt y Yoda. Ya saben. Los enemigos naturales. En el mismo equipo. Es que se pelean con quién es el campeón. Quién es la estrella del equipo. Más o menos lo que le pasó a Rudy Curzi. Más o menos así, ¿no? Exactamente. Chícharo Berbató. Algo así. Chícharo Cristiano Ronaldo. Chícharo Cristiano Ronaldo. Chícharo. Y el Chícharo después también. Chama Gol y... Y otro que jugar en el Atlante. Y otro. Más o menos así está la rivalidad en... Sana, ¿no? Eso sí, debemos de... De... Destacar que es sana esta rivalidad. Solamente para ser mejores. ¡Está el tiro! Sale el balón. La va a llevar perfecto. La remata Yoda. Milos busca otra vez el centro. No le dio. Pero salió bien. Salió bien. Salió bien. Ahí la buscan los dos. El remate quedaba. Se la dejan ahí a Kurtz. ¿Dónde está Kurtz? Se fue. Se fue. Estaba nadando. Estaba... Estaba carrileando. Estaba buscando Hugo. Ahí viene. Precisamente hablamos de él. Y saca la pelota por la banda izquierda. Ahora la busca Yoda. Queda otra vez. La Mamelation sacando el poder. La lleva. La quito yo a la vez. Otra vez. Muy trabado el juego aquí. Muy trabado el juego aquí. ¡Nada, papá! ¡Nada! Aquí nos vamos a ir en ceros. Ah, no es cierto. Ya nos anotaron en el partido anterior. Sí. Casi nos íbamos en ceros. Pero mientras, en este partido tenemos que irnos en ceros. Ahí la busca. La busca Milos. Otra vez. Ahí lleva la pelota. Lleva el disco. Lleva la onda. No. No se la alcanzaron a sacar ahí en la esquina. Kurtz vuelve a meter el centro. Pero la roban los azules. Ahora Milos. La mete ahí. Busca en el centro. Busca en el centro. La pone ahí peligrosa. Miren cómo baja esa pelota. Pasó cerca la bala. Como dicen los del radio. Cerca la bala. Nada, nada, papi. Nada. Otra vez. Esteban va furioso. La cara furiosa del Esteban. La acomoda ahí. Yoda. Yoda, sí. ¡No! ¡En el poste! Tú estuviste más cerca, Kurt. ¿Qué pasó ahí? Sí. La verdad es que no me fijé, güey. Yo venía buscando turbo. Porque me quedé seco a medio camino. Vi que la intentó Yoda. Y pues no se dio. Centro, centro, centro. ¿Y no se dio? Y en el centro. Venenoso ahí. El mismo Yoda la dejaba perfectamente. Vio que Esteban venía con más ventaja. Pero el tapón no le permitió conseguir el segundo. Uno a cero. El partido está para cualquiera, eh. Todavía, eh. No hay que ponernos... Este ha sido el más difícil de la jornada. Hasta eso. El más emocionante. Ahí sigue la pelota. Sigue la Oreo. La conduce. La persigue Kurt. Ahí la saca el jugador. Y la burla. Sigue burlando. Se burló a todo el equipo. Demonios. Con un simple movimiento de cadera. Pero le quedan nueve segundos. Nada más. Para que se acabe esto. Y esto puede ser. Se consagra el equipo. Pues en este caso naranja. ¡Y ahí está! Con esto terminamos, hermano. Con esto terminamos esta jornada futbolera navideña. En Turbo Foston Sports. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que opinar de esta jornada? Fue una jornada impresionante. Mi hermano, tú y yo sabemos que a nosotros no se nos da muy bien el Rocket League. Pero hoy la verdad es que dimos cátedra de un buen fútbol. Ya se fue nuestro amigo Yoda. Y justo a tiempo, ¿eh? Justo a tiempo. Entonces, pues hay que festejar. Hay que disfrutarlo. Porque las victorias así no se dan siempre. Y es que es Navidad. Básicamente es un milagro navideño. Podemos decirlo. Exactamente. Oye, sí, tengo miedo de ahorita despertar y ver que todo esto lo soñé. Y nunca ganamos tres partidas seguidas. Y no tener piernas, ¿no? Básicamente. Tener piernas porque me atropelló un camión cuando salí por mi bala. No te salvó la Virgen de Guadalupe, ¿no? No, nada, nada. A mí sí me caló la chingada. Pues bueno, aquí despedimos esta jornada, muchachos. Feliz Navidad. Qué bueno que estuvieron aquí. Gracias por ver. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Nosotros nos veremos la próxima semana regresando con todo. Mientras, pues disfruten de las fiestas. Nos veremos. Yo soy Chad. Me acompañó mi canal, Kurt. Un gusto, mi hermano. Y ahí está. Nos veremos. Bye.